Música 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 Hola soy Pollo francés Y este es un nuevo video de Minecraft Y hoy estamos en Minecraft Para explicarle M El mecanismo De una compuerta De tres por tres ok Aquí ven Como se abre y se cierra Este es un mecanismo fallido Como vemos se cierra bien Pero cuando lo cerramos Queda este bloque ahí Y este es otro Que en realidad Lo único que sirve es solamente Va a ser una compuerta hacia abajo Y tampoco es muy cómoda aquí digamos Por otra parte Se deja ver parte de lo mismo Entonces Esas son dos explicaciones erróneas Y aquí estamos con este Que les voy a explicar Como construirlo Paso a paso no va a tardar mucho Por otra parte Con ese mecanismo Ya que es muy importante Y lo que dice ese mecanismo allá Porque tiene muchas utilidades Importante sobre todo lo que son las compuertas De más de dos por dos Ok Como he dicho de más de dos por tres Ok Cuál es el principal tema De estas compuertas Es simplemente el espacio que queda medio Entonces para eso Tuve que hacer ese mecanismo Para que pudiéramos Hacer esto Entonces Ahora vamos a partir Como construirlo Lo primero que necesitamos es esto Que tiene una base de nueve bloques Y los laterales son de siete bloques Cuentan lo de los vértices por si acaso Luego Un bloque Y tres pistones Cuidadosos Ok Luego para comentarlo Para comentarlo Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Y un bloque acá Mentira Esto está bien Ponemos esta sección acá Y lo mismo Al un lado de acá Luego debemos cerrar El área que Esta Y poner El espacio De acá Esto Y luego recubrimos Los bloques Y luego también Tenemos que poner Estas secciones Tienen que ser así Porque se va haciendo De otra manera Va a ponerlo Si no El problema Que también va a ser Va a ser grave Y se arreglará Con varias Estas secciones Continuar 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 Entonces Luego aquí Dejamos el resto Dale Vamos por acá Por acá Aquí ponemos Aquí ponemos Esto Y esto Y esto acá Y aquí A cuatro Tics Es muy importante Los tics Siempre Y luego Pasamos Esto aquí Y este A un tics Listo Ahora Vamos a ver Como se forma Esto Y ahora Vamos a hacer el mecanismo Para que todo esto Deje el espacio Correctamente Ok En el lado de acá En el lado de acá Ponemos una Luego llevamos la señal A tierra Ok Y aquí ponemos 1,2,3 Aquí dividimos la señal 1,2,3 Bloque 1,2 Bloque 1,2 Antorcha Pistón Bloque 1,2 Bloque 1,2 Bloque 1,2 Bloque 1,2 Y llevamos La conducción Correctamente Hacia Estas dos Pero yo le digo De que manera Porque es muy importante La manera Primero llevamos Por tierra Al bloque de acá Este bloque Se encuentra acá Voy a pedir un favor Ok Tratemos de De este De acá Y vamos a un lado de esto Ahí si ok Luego en el lado de acá Vamos a necesitar un bloque Vamos a necesitar un bloque Ya voy a pedirle un favor Muy importante Aquí donde pusimos el Repetidor Vamos a poner el bloque Y vamos a poner El revendidor acá Ok Que va a ser bastante importante Luego aquí mismo Vamos a poner la señal Acá Por acá Y la vamos a meter Ok Hacemos la señal Por acá Ponemos Pistón Pistón Y un pistón A tres tics Ya si Ya si Ahí si Funcionó a la perfección Pero Como ahora necesitamos poner El piso Vamos a ir Arreglando Algunos Algunas cosas Con el piso Lo vamos a necesitar Por acá Vamos Vamos a realizar Lo mismo A ver A ver Donde está Es La corriente Tiene que llegar Para allá Entonces Veamos Dejen Espera esto Si bajamos el mecanismo Acá Lo hacemos el mismo Uno Tres Uno Uno ¿Qué estoy haciendo? No hay que caer Uno Tres 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 A ver cómo Ok, ahí está todo muy bien A la perfección Luego cerramos el camino por acá Y este es simplemente todo eso Vamos a ver cuánto nos tarda Y claro, luego si queremos llevar la conexión a otro lado de acá Nosotros la podemos llevar acá Solamente irá para tenerla A la mano Ok Incluso lo puede poner hasta una antorcha Aquí Y la palanca Aquí incluso puede ir la palanca Ok Entonces Ellos se pueden tapar Y instalarlo en el lugar que quieran Aunque recuerden que deben tener espacio físico suficiente Tardamos cerca de cuatro minutos en En explicarla todo Seguramente ustedes van a tratar 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 Unos Seguirla que no es mucho Eh Por el fin Voy a hacer la cosa aquí de nuevo Y como ven funciona a la perfección Y se cierra correctamente Ok Espero que les haya gustado el video No olviden ver el video de Los siguientes Que no lo voy a eliminar Aunque tenga pocas necesitas No importa Pero es muy importante En las Las compuertas Vamos a seguir Clicando Con el mismo sistema Que esta por allá Ok Entonces Le dejo el Link en la descripción Y aquí en la anotación Para que vean como funciona Lo suficientemente Por tanto No olviden dar like Es por que todo esto es un trabajo mio Que fueron Literalmente a dos días de trabajo Pensando como rellenar el espacio del medio Tuve que crear el mecanismo que se ve para allá Y instalarlo aquí de esta forma Porque tiene muchos usos muy importantes Y Bueno Pueden haber otras formas Más fáciles Como pueden haber otras formas más difíciles Pero esto es lo que yo os enseño Atentamente Pollo francés Espero que les haya gustado el video Y No olviden Comentar Eh Dar like Y compartirlo con vuestros amigos Y también Como siempre Nos vemos en la próxima exposición Ok Entonces Como siempre Hasta la próxima exposición Adiós 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 Adiós